Nos encontramos con Elio. Elio, ¿de dónde sos? Soy venezolano, estoy en Mendoza, pero soy venezolano. ¿De qué parte? De Venezuela, en la provincia se llama Monagas. Bueno, contanos cómo vivís Vendimia y te vemos muy bien acompañado. Sí, toda la familia venezolana y parte de Argentina también. Me he acompañado, Vendimia, acá con la familia. Contamos de esta actividad que es bastante importante. ¿Qué es lo que más te gusta? Poderlo disfrutar en familia.